Música Producto en calidad de exportación Y que nace de la fábrica de producción de la Bolsa de los Ángeles Internacional Música Reina al mentor de Callejón de Aguaylas y la zona de Oconchucos Aquí está la banda show sinfónica Zorandino de Guanja Del maestro Amor y Señor Jesús de la Zona Música Dejando bueyes donde pasan Música Harmonizando pueblos Y haciendo tomar que da miedo Música Música Y con el sello que nunca se detiene La voz de los Andes Música Eso sí, eso sí, eso sí Música Vela, 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 vela de corazón Música Porque te quiero, guaracina Porque te quiero, guaracina Música Llevan a que llevan Música Chú, 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 chú Música A bailar y a gozar, porque el mundo se va a acabar ¡Hey! 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 ¡Solalina de Manga se llama! ¡Solalina de Manga! 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 ¡Ahhh! ¡Solalina de Manga! 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 ¡Solalina de Manga!